Desde hace siete años, Rosendo Rivera Belmares sale a las calles a buscar el sustento para su familia y lo hace de una forma peculiar. Pese a las altas temperaturas y a los intensos rayos del sol, Rosendo hace malabares en los cruceros, con una rutina en la que combina dos de sus pasiones, el fútbol y el equilibrio. Yo desde Morro me gusta el fútbol y pues ya desde varias bandas aquí mismo conocí, he aprendido varios truquillos y ahí fui haciendo la rutinilla. El mayor impulso para el joven de 24 años, vecino de la colonia Almaguer en Guadalupe, es su hijo Dylan, de cuatro años de edad. Tengo a mi esposa y un hijo de cuatro años. ¿Y a tu niño? Dylan. Casi todos los días acude al cruce de la avenida Churubusco y Miguel Alemán y en veces alterna en Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, en donde busca impresionar a los automovilistas a cambio de una moneda. Unas cuatro o cinco horas, de seis de la mañana, siete a mediodía y luego ya en la noche les salgo otro ratillo. Oye, ¿qué opinas de las altas temperaturas? Estos últimos días ha hecho bastante calor, pero aún así hay que salir a buscar el pan. Sí, sí, no, pues hay que seguir haciéndole la lucha, va. Como te digo, yo como quiera decirle, corro al sol, va. Un rato en la mañana y un rato en la noche. Y aunque el calor es intenso, las ganas de salir adelante son más fuertes. Pues sí, puro jale, va, y pues echarle ganas. Aunque salga el sol, no salga, hay que hacerla, va. Así como Rosendo, cientos de personas buscan en los cruceros el sustento para sus familias debido a la falta de oportunidades o a la pérdida de empleos derivada de la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Eric Solheim Rocha.